bienvenidos a este segmento charlotte cosmetic mi nombre es elia darmes y te acompañaré a conocer descubrir y aprender todo sobre el mundo del nail art charlotte es una marca creada para satisfacer la necesidad de lucir uñas hermosas por eso nos hemos preocupado en crear productos a base de resinas naturales sin tóxicos alusivos tanto para nuestros aplicadores como para clientes mi nombre elia darmes técnico profesional en uñas artificiales con ocho años de experiencia en este gremio dedicándome aplicación en mesa y también capacitando personas a ser mejores profesionales desde hoy y todos los viernes acompáñame a poder responder dudas aclarar mitos y asimismo lograr ser mejores profesionales porque charlotte no es un negocio es una pasión